Y la paz arriba, 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 arriba ¡Yo! ¡Que se vea! Y lo contamos todos ¡Me amo! ¡Me amo Samba! ¡Que se vea Samba Samba! ¡Que se vea Samba Samba! ¡Que se vea! ¡Que se vea no queda nada! ¡Que se vea! 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 Los ojos se reflejan en ti Vuelve con su boca en base de acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor Me parecen hasta aquí Los ojos se reflejan en ti Vuelve con su boca en base de acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor Me parecen hasta aquí Vuelve con su boca en base de acuerdo de ti Vuelve con su boca en base de acuerdo de ti Vuelve con su boca en base de acuerdo de ti Vuelve con su boca en base de acuerdo de acuerdo de ti Vuelve con su boca en base de acuerdo 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 de ¡Gracias! ¡Gracias!